Hola, bienvenidos al canal, soy WalterArce7 Si estás suscrito al canal, genial Si no, te invito para que te suscribas y actives la campana Para que puedas disfrutar de los próximos contenidos Dejar un buen like y comentario Espero que disfruten del video, amigos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video